¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Megan y en el video de hoy les quiero traer unos llaveros que he hecho porque me compré unas carteras de canastita y quería hacerle llaveros, así que lo quise compartir con ustedes son estos de aquí, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar enseñándoles los materiales que voy a usar. Voy a comenzar usando lanas y con estas voy a hacer borlas y pompones. No les voy a enseñar cómo las hice porque tengo varios videos y se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a ver. Luego voy a necesitar unas argollas, esas que usan los llaveros o esas que tienen como clip, una aguja para lana. Vamos a comenzar con el primer llavero y voy a necesitar unas 10 borlas de varios colores. Yo usé estos que ven en pantalla. Luego voy a necesitar 3 cabos de lana. Yo elegí estos 3 colores y voy a empezar a trenzarlos como haciendo una trenza normal, como la que te harías en la cabeza. Vamos a necesitar más o menos de largo, unos 30 centímetros exagerando. Y cuando ya la tengamos hecha, lo que vamos a hacer es poner la trenza en la aguja. Esta aguja es de lana, por eso tiene el huequito un poco más grande. Y lo siguiente que voy a hacer es voy a poner 5 borlas de abajo hacia arriba, como ven en pantalla. Luego lo que voy a hacer, voy a agarrar el llavero, la parte del clip del llavero. Le voy a hacer un nudo para que este no se mueva. Y lo siguiente que voy a hacer es voy a meter 5 borlas más, pero por el lado contrario, o sea de arriba hacia abajo. Como ven en pantalla. Cuando haya terminado de poner las 5 borlas, le vamos a hacer un doble nudo en la parte de abajo y vamos a cortar lo que nos sobra. Y así es como terminamos nuestro primer llavero. Este es el llavero más fácil, lo hice en 5 minutos. Y la puse en esta cartera que es una de mis favoritas, que es redonda. Déjame en los comentarios cuál es tu llavero favorito. Ahora vamos a hacer el segundo llavero. Para este segundo llavero vamos a hacer un pompón grande, 6 pompones chiquitos, 2 borlas y 2 trenzas como habíamos hecho antes. Vamos a poner la trenza en la aguja y voy a empezar a poner una borla de abajo hacia arriba y luego 3 pompones. Con la otra trenza, porque habíamos hecho 2 trenzas, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner la borla y luego los 3 pompones. Cuando hayamos terminado de hacer esto, voy a meter las 2 trenzas en la aguja, pero yo los recomiendo hacer 1x1 porque me resultó bastante difícil. Una vez que ya las haya pasado, voy a pasar la argolla por ahí. Voy a pasarlo 1x1 porque se me hizo difícil hacerlo con los 2. Y cuando haya pasado las 2 trencitas, las voy a amarrar y les voy a hacer un doble nudo y voy a cortar lo que me sobra. Voy a recortar las borlas para que estén del mismo tamaño y listo. Así es como hicimos el segundo llavero y yo lo puse en esta carterita. Y ahora sí, vamos con el tercer llavero. En el tercer llavero voy a usar 6 borlas, 6 trencitas de diferentes tamaños, 6 pompones y 2 pompones grandes. Voy a empezar a meter las trenzas por la aguja. Voy a agarrar una borla chiquita y la voy a meter de abajo hacia arriba y luego voy a meter un pompón. Voy a hacer este procedimiento con las 6 borlas, los 6 pompones y las 6 trencitas. Cuando haya terminado voy a agarrar el pompón grande y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a meterlo. Luego voy a agarrar la parte del llavero y voy a volver a meter la aguja en el pompón. Voy a hacerle un nudo y voy a ir jalando la borla y voy a hacer este procedimiento con los 3 pompones y borlas. Voy a meterlo, lo voy a pasar por el llavero, lo voy a volver a pasar. Le voy a hacer un nudo y lo voy a ir jalando. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a hacer el mismo paso con el segundo pompón. Vamos a meterlo, lo voy a meter por el pompón y ahí lo voy a meter por el llavero. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que ya había hecho antes. ¡Suscríbete al canal! Y así fue como me quedó el tercer llavero. Lo puse en esta mochilita de paja que es mi favorita. Y como ya les dije, déjenme en los comentarios cuál fue su llavero favorito. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse, de seguirme en mi canal de vlogs que tengo con mi lindo esposo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!